Guadale, guadale Estamos de vuelta con Pérez y conmé mi tremendo Cholo Mándeme Oye Cholo, te veo bien activado, como que ni te desvelaste anoche La neta, mira, ayer... Ayer, Jesús sofinó mi guitarra y acudizó mis sentidos, me inspiró Anoche Es que me levanté, me levanté con voz de 28.50 por minuto, llame ya 0-1-800, Cholito 28.50 Sentí que Paco estaba y no había muerto Ay, iba a decir otra cosa, pero mejor no Así está bien, mejor lo invitamos a todos ustedes a que siga viendo Tres Group Pero a partir de las 5.30 de la tarde, todos los días Pero hay béisbol Hay béisbol, es cierto Al béisbol y podemos cambiar de horario, es que así, checa mejor la programación en tus periódicos locales ¿Tiene que ser en el periódico? Sí, en el periódico ¿No lo puedo revisar en internet? No, en el periódico A la chocha de la noche, dice el señor productor Señor productor, le mandamos un abrazo grande Sí, señor productor Saludos para mi abuelito ¡Chacha! ¡Mande! Oye, chacha, qué bonita te veniste hoy, chacha Las zapatillas de colores, mira nomás, qué bonitas te lucen No hombre, hasta más alta te miras Pues claro Julio, porque son centímetros más ¿Y luego te quedaste cortita? De la falda Exacto Por eso se me ve largo Sí, y luego se te transparenta Pero nada más de aquí para arriba Del pecho, sí, del pecho para arriba Del pecho para arriba Del pecho para arriba Oye, mi tremendo chono Te va a pegar el señor de la casa, eh Oye, mi tremendo chono ¿Qué miras con esos lentes, chono? Dicen que lente oscuro ¿Chono seguro? ¿Chono seguro? No, chono dormido No le digas, no le digas porque mi compa también trae lentes Ah, también, pero te viene chono, ¿verdad? ¿Se vino chono, no? No, no estoy chono No, se vino chono Ah, se me viene chono Sí, se viene chono el muchacho Sí, no, qué chula Como David Cepeda Sí, bueno, si Cepeda es un problema ¿Qué invita? ¿Qué invita? Oye, mi tremendo, este, Mois La verdad que estoy contento de tenerlo por acá con nosotros Espérate, espérate, espérate Espérate ¿Cómo se llama? Mois Mois, ya te digo Hola, soy, buenas tardes Mois Oye, Mois Este, rápido Este... Sí, es que ya culo ¿Cuántos años ya has tocado? Mois Rascándole ahí Pues... Tres décadas Tres décadas rascándole ahí Sí Eso, bueno Santana ¿Se sabrá una de Santana? Sí ¿De veras, sí? Sí A ver, una probadita, una probadita Algo de Santana, a ver Vamos, una probadita Ahí va a ir Y en su parte complementaria Ella es... Samantha Samantha Camerino Señores, señora, recuerde Entre más aplausos ¡Ven! Recuerde, caballero, la chica está disponible para baile narradora Y también... ¡Ven! 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 Me han contado que así dicen Me han contado Así que dicen Señores, damos caballeros Recuerden, en su casa, amiga, tres grupero Lo invita para que se ponga guapo con un billetito ¡Ven! La chica también está disponible para baile narradora Necesita un poco de dinerito para comprarse ropa más holgada Miren nomás Lo que le alcance es para una tanca Ponle un billetito Háganse, caballero, háganse presente con un billetito Bienvenido, su casa, amiga, tres grupero ¡No! ¿Se nota quién se la vive ahí? ¡Ja, ja, ja! ¡Olé, chacha! ¡No, agárralo! Lo que pasa es que yo chambeaba en un lugar de esos ¡Ah, bueno, chacha! Nada más Nada más Le han contado Fíjate qué chulada de los músicos de lujo que tenemos el día de hoy Que es fuerza norteña ¿Por qué? Porque pues estamos dando cuenta que son no versátiles Lo que le sigue, chacha Lo que le sigue, aparte de estos muchachos se ve que tienen el nombre bien Porque son fuerza, son norteña y son muy versátiles Exactamente Y si el otro día yo me quedé así como que asombrado Porque hay un grupo norteño así con un acordeón y todo Ahí en Rusia ¡Neta! Y están acá Y están acá Y están acá Y están acá Y están acá